Bueno, ya por fin, por fin podemos rescatar a Santiago, porque son muchos amigos, son mucha gente que lo quiere y lo rescatamos ya. Bueno, viviendo recuerdos aquí del pasado, en este restaurante emblemático, el restaurante de Marisquería Santiago de toda la vida del Paseo Marítimo de Marbella. Santiago, por fin, he venido. Vamos, 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 Santiago. Bueno, pues como las tardes de Elena, hay perennes, perennes, vamos a seguir en la lucha como lucháis, Pepe y tú, por hacer bien a toda la comunidad, a Marbella, por el turismo. Muy bien, pues bueno, eso es lo que vamos a intentar, hacer las cosas lo mejor posible y bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Cuántos buenos amigos tiene? Marta, ¿tú quieres ser un buen amigo? Vamos a ver, Santiago, hijo mío, he venido expresamente por ti. Hace años no te veía. Hace muchísimos años, pero por eso no te he olvidado, ¿eh? Te acabamos recordando, viejo chico. Eso es como los grandes amores, estamos recordando desde que nos conocimos en el año 87 u 88, recordando las recetas que tú hacías. Eras tú una niña todavía. Ay, no había nacido, Santiago, no había nacido. Ahora ya he cogido unos cuantos así de prisa, pero en aquellos tiempos yo no había nacido. Pero ya te conocí cuando habías nacido. Ah, sí, me conociste ya cuando había nacido. Hemos estado recordando tu casa. En Burgos también. Tu casa de Burgos. Claro, estuvisteis allí. Estuvimos allí, estuvimos en las jornadas gastronómicas que tú hiciste allí. Pues sabes que los que estuvimos allí debajo, en la bodega, están aquí también, han venido. En la bodega, lo he estado comentando también. El vino aquel en Rivera del Duero, tan rico. En Rivera del Duero. Estuvo con tu madre. Estuvo, acuérdate, Bárbara, Pepe, Maripas, que en paz descanse, tú y yo. Recuerdos fantásticos. Mirad, voy a contarles una anécdota por primera vez. Cuando estuvimos aquí, de las tantas veces que hemos estado con Santiago, él nos invitó a la bodega de abajo, que muy poca gente. El Museo de San Luis. Eso es una maravilla, porque la gente cuando llega aquí, ve los vinos de esta parte, que además nos dijo, mirad, estos son unos vinos de exposición, que evidentemente no son bebibles. Bueno, os cuento. Entonces, yo llamé a Santiago y le digo, oye, Santiago, tengo un compromiso de una empresa que ha venido con el ayuntamiento, que quería que los atendiéramos. Perfecto, vaya a comer aquí y después vamos a bajar. Atento a la jugada. Bajamos, éramos cuatro o cinco personas, y nos estuvo enseñando magníficamente bien la bodega. Nos contó, él cuenta pocas cosas. Lo mismo que una de ellas, que ahora tengo permiso para contarla, porque él ya la ha contado públicamente. Aquí, en tiempos anteriores, se celebraban consejillos de gobierno de España, ¿verdad? No voy a dar más datos. Bien, vale, pues eso es uno de ellos. Y otra, bajamos y estuvimos viendo la bodega, y uno de los que venía, grandísimo, pues no. Se da cuenta, pum, y le da una patada a una botella. Una botella, Dios mío. Y se cae y se rompe. Él tiene la bodega bien clasificada, los vinos, pero eso se había caído. Y entonces, el pobre le da un agobio y dice, por favor, Santiago, le pago lo que haga falta. Y dice, no tienes dinero para pagar lo que vale esta botella, porque ahí hay verdadera fortuna. Bueno, y eso fue un detalle. Amor, y lo último, que se quedó un sueco dormido, bueno, dormido, un fin de semana, ¿no? Cuéntalo tú. Fin de semana se quedó ahí. Cerraron la bodega. Vino, vino un grupito de suecos, y al final dice, hombre, Santiago, enséñanos la bodega. Bueno, pues vamos, se la enseño, y bueno, pues ven los Vegas Itilias y todo eso. Y bueno, damos la vuelta y ya, bueno, nos vamos. Pero uno de ellos se quedó dentro. Pues yo, como siempre, salieron, cerré la bodega con llave, y ya, pues nos fuimos, nos vamos. Y él se quedó allí, se bebió dos botellas de Vegas Itilias, y cuando vinimos por la mañana, como la bodega tiene frío, pues estaba él acurrucado ahí. Cuando vine a las nueve de la mañana, me lo encontré allí, dentro. O sea que... No tenía ninguna botella para calentarse, ¿no? Seguro que se bebió algo. Bueno, menos mal que se tomó el vino, porque si no hubiera atendido la bodega, pues claro, está a 10, 12 grados. Bueno, que inauguración, con mariachi y todo. Felicidades, enhorabuena, me alegro mucho, es verdad.